¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Anjir! ¡Sala! 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 Yo creo que BTS es para mi escribir. ¿Vale? ¿Dónde está el barrio? ¡Ya! ¡Bastian! 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 ¡Lah! ¡Apantik! ¡Ah! Gua! ¡Ganti! ¡Uh! ¡Bastian! 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 ¡Coh! ¡Habar! ¡Coh! ¡Ma' helt tegan! ¡Ea! ¡Bastian! ¡Ey! he 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 i ah ha bajé wey jangan main drop lah y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya! ¿Dónde se monthly? Aduh... Aduh, 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 aduh... ¡Aj yapa que debes nampuldirmosamente! Como no, aslov a cara. ¡Yek a� booking! ¡No, no, sup forty so例 Tank! ¡Yek a cash y sangre! no 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 oh ¿qué es lo que te quedó aquí? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!